Escolta, Miquel. ¿Qué? Que anda a hacer un vídeo. Pues he tenido unido al play, he tenido unido al play. Ya le he dado al play, ya le he dado al play. Ah, pues ya está. Ya hemos dado capa aquí. No, espera, no, espera, espera. Ya has usado el vídeo, no? Ya, ya está. Ya has usado los vídeos, escucha, escucha. Que vayas y Rulan, ya está. Va a ir Rulan, va a ir Rulan. ¿Qué te lo va a decir? ¿Pues que al carro casi no lo veis? ¿Qué? Que al carro tiene problemas de vista, al carro. ¿Dónde cambia los llores? Me ha dado a hacer una revisión de vista. Me ha dado a Marta. porque ahora fue una revisión de la vista que va a echar una óptica además de hacérmela no, lo dejo al seguro al seguro no, porque al seguro me van a decir que va a echar una óptica no, pero lo dejo al seguro porque fa una graduación que me van a decir que andes a una óptica, Miquel vale, pero no veis a la frelú porque a la frelú son unos cantamañanas y te vendrán gato por liebre pues yo volía a la frelú, Miquel y a qué óptica vais ponme una otra que no sería la frelú con Quina una de barri a Quina bueno, no sé o teóticas yo lo decidiré yo voy a andar y de más ya porque no veis un tres en un burro pero no pasaré porque per carriano hay burros ya, pero Quina pucan a o teóticas mateixa bueno, ya pensé esto ya está a flelú no, así, ¿verdad? de Camela, ¿no? ya te acompaño, Lissata ¿Acompaña Lissata? la pelón para tú de la cama ¿qué no ha pasado? adiós adiós adiós, adiós, adiós ah see ya estoyมé un 교opo adiós, 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 adiós